¿Qué pasa con los peatones y conductores? Que los conductores no usen el celular cuando están manejando Que manejen siempre con cinturón Ojalá respetaran Pero es una cultura que tiene esta sociedad Como una cultura de no respetar al otro Igual, no todos son así Hay muchas personas que piensan que estamos para recibir insultos Pero no, a ver, somos personas como ellos O sea, tenemos que ser respetados Sí, piropos siempre Por más que estemos con el uniforme Muchas He visto accidentes O gente que no respeta la ley Y después que te quieren agredir Pensando que así solucionan las cosas Están muy equivocados A ver, nuestros derechos terminan donde empiezan los del otro Y si no tiene la licencia vigente O el seguro vigente Y la cédula del conductor Bueno Que se haga cargo de las consecuencias Presencié pocos accidentes Y ninguno grave Por suerte Trato de que no pase nada Haciendo notar mi presencia Y haciendo señas De que bajen la velocidad En días de lluvia Sí, somos la misma cantidad No porque llueva se cancela el trabajo Se sigue controlando el tránsito y el estacionamiento No, no, no por ser diferentes Tienen leyes diferentes Como por ejemplo El casco es obligatorio por tu seguridad Y la del otro Pero se tiene el mismo trato en ambos Se controla la documentación tanto en auto como en moto No, ambos conductores tienen el mismo permitido Pero el acompañante de moto Tiene que tener menos o nada Por el tema del equilibrio de la moto Pero como te dije antes No debería tomar ninguno Y ser más responsables al volante No debería ser así Pero sí Es obligatorio llevar la documentación encima Al momento de manejar Te llega a pasar un accidente No tenés seguro No se lo desea a nadie Pero bueno Con eso se concientiza Es algo que todos tienen que llevar siempre Si no tiene la licencia vigente Seguro vigente Cédula Al nombre del conductor Bueno Que sea a cargo de las consecuencias Como te dije antes Sí Los agentes tenemos La facultad Y el deber De hacerlo No hay números Varía también cual sea la función A la que te destina En el microcentro Es realmente complicado estacionar Porque hay más motos que autos Lo que sí te puedo decir No pueden estacionar sobre la acera No tí No tí Gracias.